El Monchenglad va, vuelve a la acción en una competición que dio carpetazo a la dinámica de la fase de grupos en los últimos meses del año pasado. 180 minutos, dos partidos de 90. Esa es la cantidad de la que dispone cada equipo para darle el rumbo que desea a la eliminatoria. Si las cosas no salen como quieren, la respuesta es que se irá a la casita. No tiene mucha más complicación la historia. Este, sin dudas, es uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. El volumen aumenta por momentos. Todo el mundo sabe lo que está en juego, ¿verdad, Maldínez? Sí, y la verdad es que estoy disfrutando de lo lindo con esta maravillosa atmósfera. Es un partido que ambos equipos quieren ganar como sea. Lo hemos reflejado en la meta de ambos bandos. Y seamos sinceros, ¿eh? Hemos visto buen juego en la fase de grupos. Pero ahora llegan los partidos por los que se recuerdan estos torneos. Y más aún con lo que hay en juego. ¡Acaba de comenzar el partido! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. El portero saca en largo. ¡Danilo! En Tankur. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? ¡Ven Tankur! ¡Ven, Bolo! Tiene subir el ritmo. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Juega hacia la banda! ¡Pelea codo con codo contra su marcador! ¡Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor! ¡Cornel! ¡Balón atrás! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Qué bien falta! ¡La acción ha sido clara! ¡La recibe! ¡Ahora que... ¡Bolo! ¡Gran intervención del guardameza! ¡Vaya que viene reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡La Juventus trata de buscar esa chispa! ¡Allá va la pelota! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Parecía haber dejado sentada la defensa! ¡Pero al final alguien anduvo tan fino como él! Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. ¡El siluazo del árbitro señala el final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón ni siquiera crear ocasiones claras de gol. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. ¡La segunda parte comienza en este momento! El Monche Gladbach debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido. Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. ¡Balón en largo! ¡Busca una buena jugada! ¡Y retrasa de nuevo hacia el portero! ¡El portero la manda lejos! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Fuega hacia la banda derecha! Cristiano Ronaldo ¡Balón para arriba! ¡La juega hacia el otro lado! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Bernardeski! ¡Bernardeski! ¡Intentó la jugada individual, pero sin éxito! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡En bolo! ¡Arturo! ¡Chiellini! ¡Arturo! ¡Alessandro! ¡Lapone! ¡Patalón y Sayonara, baby! ¡La Juventus está jugando con mucha intensidad! ¡Tienen que agotar sus recursos! ¡La Juventus trata de crear juego! ¡A este partido no le quedan ni dos telediarios! ¿Será esta la jugada del gol? ¡La cuelga! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! ¡Golpea el esférico hacia el área! ¡Se trastabilla! ¡Bernardeski! ¡La pueden liar si combinan con los delanteros! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡La Juventus trata de crear juego! ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! ¡Empate en casa para Elmonchenglaza! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para ganar hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Gracias de verdad, Carlos.